Muy buenas, mi nombre es Kiki Arnaiz y esto es Prisma Tutoriales. Seguramente ahora muchos de vosotros estáis iniciándose en la fotografía y os gustaría trabajar con modelos ya sea para practicar o para llevar a cabo alguna de vuestras ideas. Por lo tanto hoy quiero hablaros de los intercambios, intercambios TFP o TFCD. Los intercambios son un método mediante el cual los profesionales como fotógrafos, modelos, estilistas, maquilladores, etcétera, se prestan a hacer su trabajo de manera gratuita a cambio de obtener algo que les interese. Pongamos un ejemplo, una modelo quiere aumentar su book, su porfolio y un fotógrafo quiere hacer una sesión de fotos de una chica en un bosque porque se le ha ocurrido esa idea. A la chica le parece bien las fotos en el bosque y ambos dos coinciden en realizar un intercambio mediante el cual ninguno va a pagar los honorarios del otro porque ambas partes salen beneficiadas. Estos los intercambios están muy bien para aumentar porfolios y para aprender pero antes de que te lances a ello quiero darte unos pocos consejos. Número uno, todas las partes deben salir ganando. Nadie trabaja gratis y no es por un motivo así que antes de realizar la sesión debéis aclarar cuáles son las condiciones, cuántas fotos se van a entregar y cuál va a ser su uso. Número dos y hablando del uso, los derechos de autor de las fotografías pertenecen siempre al fotógrafo a no ser que mediante contratos especifique lo contrario. No obstante os recomiendo firmar un contrato con el modelo o la modelo para aclarar esa sesión de derechos de imagen por si queréis utilizarlas para stock, para venta, para publicar, para exposición o lo que sea. También podéis añadirles en este contrato a ellos para que también puedan utilizar las imágenes como exposición en su web o lo que vosotros desees. Os dejo una serie de modelos de contratos en la descripción para que descarguéis y podéis utilizar en vuestras sesiones. 3. Profesionalidad es compromiso. Si te has comprometido a realizar una sesión de intercambio pero te llaman para hacer un trabajo de pago puede llegar a ser comprensible que lo aceptes porque al fin y a cabo es trabajo y necesitas ese dinero para vivir. Pero no quiere decir que como te has comprometido con esa gente debes ayudarles a que esa sesión se vaya a llevar a cabo o bien cambiando la fecha de manera que no afecte a nadie o encontrando a una persona que te sustituya. No te dejes engañar en muchas ocasiones hay personas o empresas que directamente buscan de ti que trabajes gratis. Como fotógrafo y como profesional te mereces un honorario y tu trabajo debe ser respetado y pagado. Una cosa es que tú quieras un intercambio para aumentar tu portfolio y otra cosa es que se aprovechen de ti. Ahora hablemos de dónde puedes encontrar gente para llevar a cabo este tipo de intercambios. A pesar de que se lo puedes pedir a cualquier persona por la calle que pueda estar interesada existen webs para realizar este tipo de actividades. Una de mis favoritas es Leadmine. En Leadmine encontrarás todo tipo de perfiles mediante este buscador avanzado que podrás encontrar por diferentes ciudades, países, profesión, etc. Además tú puedes tener tu propio perfil para que te encuentren también. Existen otras webs como Fotoplatino en España, Model Myhem que es más internacional, etc. Además de estas páginas también existen grupos de por ejemplo Facebook dedicados exclusivamente a esto. Puedes buscar las de tu ciudad o país y si no está creado por qué no quizás puedas emprenderlo tú mismo. Lo dicho espero que os sirva de ayuda para practicar y empezar a hacer muchas fotografías y si estáis interesados en conocer más sobre la técnica fotográfica por aquí os dejo una serie de tutoriales recomendados. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.